Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti Géminis, en el mensaje de los ángeles te dicen estos maravillosos seres que a lo largo de esta semana te va a estar acompañando tu ángel de la guarda de una manera más consciente. Vas a sentir más ese amor, esa protección. Así que déjate llevar por este maravilloso ser de luz que te va a estar acompañando a lo largo de esta semana. Este maravilloso ángel es el que te va a levantar de la tristeza, es el que va a secar tus lágrimas, el que te va a dar ese apapacho de amor y de consuelo para que lo puedas invocar de una manera más fuerte y le puedas dar la bienvenida a tu vida a lo largo de esta semana. Vas a tomar una vela rosa o veladora, la vas a tomar entre tus manos, vas a decir yo nombre y apellido, te doy la bienvenida bendito ángel de la guarda para que obres en mi vida como mejor me convenga. Yo confío en tu protección y en tu cuidado. La vas a encender y dejas que se consuma. Este ejercicio lo puedes hacer durante 7 días o 7 veces como mejor te convenga. Así que dale la bienvenida esta semana a tu maravilloso ángel protector que es el que te va a estar acompañando a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que actualmente en esta relación con la cual te estás dando una nueva oportunidad de amar, te está llegando la pereza, te está llegando el fastidio, la monotonía porque quizá iniciaste una relación muy temprana o sí muy temprano en tiempo cuando vienes de una relación, acabas de terminar una relación la cual pues posiblemente fue muy tormentosa en donde todavía no has pasado por ese proceso de duelo, todavía no hay una aceptación, todavía no hay una ruptura emocional con la cual puedas quedar liberado o liberada para continuar una nueva relación. Así que toma tu decisión, no dejes que esta relación continúe si tú crees que no es lo indicado por el momento. Así que aún estás a tiempo para no lastimarte y no lastimar a alguien más que puede ser una muy buena amistad y quizá con el tiempo se pueda volver a retomar esta relación que apenas inicia. Si tú te encuentras en el momento del matrimonio si tú ya estás conviviendo con alguien y compartiendo tu vida con la persona que tú elegiste te dice el universo que no caigas en la pereza, en la monotonía trata de cuidar lo que haya en tu casa para que lo que está en tu casa no salga a buscar afuera lo que ahí adentro no hay. Es muy feo cuando las personas nos sentimos solas estando rodeadas físicamente de alguien o principalmente si te sientes solo o sola cuando tienes a tu pareja a tu lado una cosa es sentirse solo físicamente, eso es muy válido ¿Por qué? Pues porque necesitas o en tu vida está la necesidad de tener o la compañía de tu pareja actualmente te dice el universo que tengas mucho cuidado con esa pereza en tu relación trata de buscar ese ánimo, trata de buscar nuevamente esa motivación para amar a tu pareja para sorprenderlo, sorprenderla con esas actitudes con las que decidieron tomar la vida en unión así que ten mucho cuidado con esta pereza porque te puede llevar a tener problemas mayores en tu relación y la persona con la que vives puede empezar a buscar algo que no hay dentro de su casa así que ten mucho cuidado de cómo cuidas a la persona que tú elegiste para compartir la vida en la cuestión de la prosperidad te dice el universo que tengas mucho cuidado esta semana con las personas que están a tu alrededor posiblemente haya alguien que quiera robarte algo, que quiera quitarte algo que ya es tuyo así que ten mucho cuidado en tu negocio con dejar cosas a la vista ten mucho cuidado con el dinero, cómo lo estás manejando las personas que se acercan a pedirte dinero, las personas que se acercan a absorber esa energía de luz que tú tienes ten mucho cuidado a quién le permites que se lleve tu energía ten cuidado a quién le prestas tu dinero porque posiblemente sean personas que ya no te lo vayan a devolver si estás trabajando en alguna empresa pues ten mucho cuidado con esas personas que quieren robarte tu energía de manera de que hablen de ti, de manera en la que te quieran poner el pie ten cuidado con los documentos importantes que estés manejando y en la prosperidad en general te dice el universo ten mucho cuidado con las inversiones ten cuidado con el dinero que ya tienes, la manera en que lo gastas, la manera en que lo distribuyes ok, en el mensaje para esta semana te dice el universo sé impecable con tus palabras busca conocer la verdad si tú tienes una duda, pregunta si tú quieres conocer a alguien, háblale pregúntale quién es, qué quiere, qué es la intención de poder estar cuál es la intención con la que quiere estar a tu lado entonces siempre busca conocer la verdad si lo puedes preguntar, pregúntalo nunca hagas intuiciones porque siempre te equivocas y terminas interpretando mal las cosas o terminas haciendo ideas en tu cabeza que no son y bueno, pues eso te lleva a tener muchos problemas en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el domingo tu número de la suerte es el 7 y el color que te va a dar esa paz esa tranquilidad y le va a dar la bienvenida a tu ángel de la guarda es el color rosa y azul en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima